Ha sido muy grato para nosotros recibir a tantas personas que han llegado de todas las parroquias casi de Cochabamba y del área rural también. Hemos tenido bastantes, bastantes, bastantes personas que incluso algunas nunca habían participado antes y pues para nosotros esto es un momento muy emotivo, muy agradecida por la respuesta de ellos ante esta propuesta de formación que nosotros presentamos para la solidaridad y la caridad. Bueno, Caritas Parroquiales trabaja con familias pobres, necesitadas, familias disfuncionales, familias que están en conflicto, familias que sufren y esta herramienta que hoy nos han proporcionado sobre el tema de la familia viene a fortalecer el trabajo que hacemos, viene a llenarnos el espíritu también, viene a dar una herramienta muy importante para que podamos llegar a esas familias de una mejor manera y podamos satisfacer sus necesidades que en general son de todo tipo. Nosotros seguimos invitando, exhortando a todos los grupos de Caritas Parroquiales en las diferentes parroquias para que ellos se presenten con las familias de una manera más evangélica, de una manera más cercana y sientan también pues suyos los problemas que ellos tienen. Entonces invitamos a Caritas Parroquiales a continuar el trabajo con las visitas domiciliarias, visitando a las personas que necesitan y sobre todo acogiendo y tratando de unir a las familias.